Soy María Laura Altamiranda, formo parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace 36 años. Ingresé como empleada copista de sentencias, luego ya abogada, formé parte del Cuerpo de Instructores Judiciales, luego fui Secretaria de Fiscalía, Secretaria de Defensoría y actualmente jueza en un tribunal oral criminal, donde mi función consiste en realizar juicios orales y dictar sentencias. Cuando juré en el año 2009 como jueza, me sentí realmente muy sola en la función. Entonces investigué y así llegué a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, a través de la cual descubrí la existencia de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Realmente accedí a la asociación en búsqueda de un perfeccionamiento jurídico, en búsqueda de profundizar aspectos de formación para brindar un mejor sistema de justicia que es clave para nuestro desempeño. Pero en el interina, a medida que fui descubriendo las capacitaciones y las posibilidades que tenía la asociación, me di cuenta que era más, era muchísimo más, era formación general en derechos humanos, era la posibilidad de aplicar el derecho con perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos. Realmente me involucré de tal forma que formo parte también de mi asociación nacional, acompañando a la comisión directiva actual como tesorera y participando activamente de las actividades que se desarrollan anteriormente bajo la dirección de la doctora Susana Medina y actualmente bajo la dirección de la presidenta Aida Tarditi. Me siento muy feliz y muy conforme con todo lo que voy aprendiendo porque es de aplicación en mi trabajo. Siento que es insuficiente la cantidad de mujeres que forman parte del Poder Judicial. Si bien se ha avanzado, el número sigue siendo menor. Sobre todo, si tengo en cuenta una publicación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que se publicó en el año 2022. Allí se establece que el 57 por ciento de mujeres que integramos el Poder Judicial, solamente el 31 por ciento estamos ocupando cargos de decisión, cargos de autoridad dentro del sistema de justicia. En mi opinión, en el camino de la igualdad de género, se interponen prejuicios, estereotipos y sesgos de género. En las capacitaciones que se brindan para jueces y juezas, se alerta sobre la existencia de estos estereotipos, de estos géneros, de estos sesgos de género y de estos prejuicios, para que no penetren, no interfieran en nuestras decisiones judiciales. Porque si así lo hicieran, estaríamos brindando sentencias donde serían verdaderamente armas de discriminación institucional. En este aspecto es muy importante la contribución que realiza la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, a través de capacitaciones, a través de publicaciones, y estas capacitaciones específicas también que se realizan a través de eventos a los que podemos acceder actualmente de manera online. Por otro lado, también entiendo que contribuye en estas cuestiones que se interponen en el avance de las mujeres en el ámbito jurídico, los apoyos que la Asociación Internacional brinda a las mujeres juezas, dándonos la oportunidad de visibilizar la tarea que realizamos a diario. No solamente la trayectoria académica, sino la trayectoria en la aplicación del análisis jurídico de los casos con perspectiva de género, la aplicación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en nuestros casos. Esa visibilización que proporciona y realiza la Asociación Internacional de Mujeres Juezas es muy importante porque visibiliza la contribución que realizamos las mujeres al fortalecimiento del Poder Judicial. Destaco como logros de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en primer lugar, haber acuñado el término de la sextorsión para descubrir los abusos de poder para obtener ventajas sexuales y beneficios sexuales. Me pareció muy importante ese desarrollo que continuamente se sigue profundizando. También destaco la iniciativa, como un logro también importante, destaco la iniciativa de involucrarnos en la temática tan difícil que sufren las mujeres juezas afganas. También me parece muy importante, como logro histórico para nuestra Asociación Internacional, que las Naciones Unidas hayan receptado nuestra petición como organización internacional y haya declarado el 10 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres Juezas. Es un reconocimiento a todas las mujeres juezas del mundo, aquellas primeras mujeres, aquellas pioneras que en los rincones del mundo lograron atravesar los techos de cristal. Me parece también el 10 de marzo de cada año un motivo de orgullo, de emoción, un motivo de celebración y una gran oportunidad para poder poner en visualización, poder destacar la actividad de todas las mujeres juezas y también promover la participación justa, equitativa, igualitaria de las mujeres en los espacios del Poder Judicial, en todos los niveles de la judicatura. Es muy importante también los logros que la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina ha tenido a nivel nacional a través de todas las juezas que formamos parte de ella. Cada una de nosotras en sus jurisdicciones ha aplicado la perspectiva de género en sus decisiones. Hemos logrado grandes avances para los justiciables de nuestro país. En ese sentido, quiero hacer referencia a que a partir de la capacitación y la reflexión y el estudio de este análisis de los casos jurídicos, de esta perspectiva de género, teniendo en cuenta pruebas directas, indirectas, teniendo en cuenta pruebas periféricas, poder visibilizar existencias de violencia. Han permitido a mi tribunal poder dictar sentencias en casos donde hubo abusos sexuales, donde el agresor sexual era la pareja de la víctima, víctima que no había dado consentimiento para ese acto sexual. También hemos dictado sentencias aplicando perspectiva de género en situaciones de violencias extremas vividas por una mujer que dio muerte a su marido en este contexto de violencia. Y acreditada esa situación, esa justificante legal de legítima defensa, fue absuelta. Estos pronunciamientos fueron muy importantes, fueron pioneros, dejaron unas enseñanzas y dieron pie a otra cantidad de decisiones y fueron confirmadas por los organismos revisores, las instancias superiores, confirmando estas decisiones de aplicación del derecho con este enfoque de perspectiva de derechos humanos. Como integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, fomento la afiliación dando a conocer los importantes trabajos y las importantes actividades que se desarrollan alrededor del mundo. También divulgando las actividades que se pueden acceder también vía online, que son muy interesantes para todas las juezas, que nos van a ayudar, nos van a proporcionar luz para enfrentar los desafíos que tenemos a diario en nuestro desempeño. Es importante también difundir que todas las juezas tenemos oportunidad de brindar nuestra voz, de dar nuestra opinión, que va a ser escuchada y va a ser compartida y analizada por todas las juezas que integramos esta asociación global. Las conferencias bienales contribuyen al éxito de la Asociación Internacional. La próxima conferencia bienal se va a desarrollar ahora en el año 2023 con sede en Marruecos. Es una gran oportunidad para participar, es esencial que participemos las juezas, porque allí, en este año, vamos a reflexionar sobre los logros y desafíos que tenemos las juezas en nuestro desempeño. Yo me animo a decir que no es casual el éxito de estas reuniones, porque es la oportunidad donde vamos a escuchar paneles, donde las juezas van a poner sus voces y van a explicar sus experiencias, nos van a compartir los logros, las dificultades que han tenido para llevar a cabo su trabajo. Es una oportunidad de conectarnos entre nosotras. Creo que es un momento fabuloso entre todas, porque no solo al escuchar los paneles, sino también en las reuniones que se generan en los intérvalos, donde cada una puede compartir con las demás cuestiones del derecho. Y allí, todas las juezas estamos pensando en mejores prácticas para el acceso a justicia, para mejores oportunidades, para el liderazgo de las mujeres en el Poder Judicial del mundo. Es un momento fabuloso y realmente emocionante, y sobre todo ahora, reencontrarnos, luego de una bienal virtual, ahora tener la oportunidad de encontrarnos, abrazarnos y volver a comentar sobre nuestras tareas. No seré novedosa a decir que hay varios temas urgentes para tratar dentro de la asociación internacional y en las asociaciones nacionales. Me parece muy importante seguir profundizando en un tema tan importante como es la trata de personas, que es un verdadero flagelo global. A nivel también internacional, pero también local, me parece muy importante abordar dos temas. Por un lado, la salud mental de las juezas, el bienestar de las juezas y de los demás integrantes del Poder Judicial y de los trabajadores. A diario enfrentamos situaciones conflictivas, se ventila cuestiones muy difíciles y muy duras. Nosotros escuchamos testimonios duros, desgarradores, y tenemos también que brindar una pronta respuesta. Tenemos presiones también para poder dictar esas sentencias en tiempo casi urgente, muy rápido. Frente a esas cuestiones, entiendo muy importante fortalecer la salud mental de todos los que integramos el Poder Judicial para poder lidiar con todas estas cuestiones que, como juezas y seres humanos, nos afectan. También me parece un tema, siendo jueza penal, me parece muy importante profundizar el trabajo de la situación de las mujeres en estado de prisión, las mujeres en la cárcel. Me parece también un tema muy interesante para seguir trabajando y profundizando. Tengo esperanzas para el futuro de las mujeres en el Poder Judicial. Estas esperanzas radican en que las organizaciones, los organismos que toman decisión en la selección de las mujeres se han dado cuenta de la importancia de la participación en paridad, en la participación igualitaria. También las medidas tendientes a lograr esta representación igualitaria han tenido un impacto muy positivo en la sociedad. Con lo cual, a esta altura ya no es una lucha de las mujeres para formar parte del Poder Judicial, sino que ya es una necesidad que expresa la población, la sociedad. Y en esta incorporación igualitaria, en paridad, con justicia igualitaria de mujeres, en los espacios del Poder Judicial, en los espacios de decisión, también gana el Poder Judicial, se favorece el Poder Judicial, porque resulta un Poder Judicial más inclusivo, más representativo de todas las personas que forman esa sociedad. Y entiendo que de este modo también el Poder Judicial se legitima porque hay más presencia representativa de quienes componen una sociedad. Si estás considerando unirte a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, no lo dudes, realmente acercate, sumate. Es un espacio ideal para el networking, es un espacio donde lograrás relacionarte con más de 6.500 juezas del mundo, de más de 100 países. y esto se traduce en capacitación, se traduce en formación, se traduce en apoyos profesionales y sobre todo se traduce en amistad, en verdaderas amistades internacionales que perduran a lo largo del tiempo. Es un espacio en el que se promueve el aprendizaje y la excelencia. Por lo cual, te digo, no lo dudes más, sumate, involucrate. ¡Gracias!